¡Suscríbete al canal! Recoge niña al aire, son mis suspiros Recoge niña al aire, son mis suspiros Son mis suspiros Mis sueños se desvelan pa' ir contigo Mis sueños se desvelan pa' ir contigo No puedo más Un favor te pido, ya no puedo más Recoge los pedazos de mi amor, pa' volverte a enamorar Recoge niña al aire, es mi destino En mi destino Recoge niña al aire, es mi destino Recoge niña al aire, es mi destino En mi destino, llegar a tus labios, largo el camino Llegar a tus labios, largo el camino No puedo más Un favor te pido, ya no puedo más Recoge los pedazos de mi amor, pa' volverte a enamorar Recoge niña al aire, es mi alburada Recoge niña al aire, es mi alburada Recoge niña al aire, es mi alburada En mi alburada, que quiero ver tu imagen En mi almohada, que quiero ver tu imagen En mi almohada, que quiero ver tu imagen No puedo más Un favor te pido, ya no puedo más Recoge los pedazos de mi amor, pa' volverte a enamorar Recoge niña al aire, es mi alburada Es mi alburada Recoge niña al aire, es mi alburada Recoge niña al aire, es mi alburada Son mi buquera, mi alma al viento, polvo y camela Mi alma al viento, polvo y canela No puedo más, por favor te pido, ya no puedo más Recoge los pedazos de mi amor, por favor Marta enamoró